Y vamos a entrar en el tema Luis Manuel Otero Alcántara. Déjenme un segundito para ver que esto empiece bien y no tener que pararlo de nuevo. Ahí está, vamos para allá. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista plástico cubano. Lleva años enfrentándose al régimen con su lucha pacífica por la libertad de creación y el respeto a los derechos humanos. ¡Mira! ¡Eso es lo que le hacen a ti a cubanos! ¡Eso es lo que le hacen a ti a cubanos! Entre sus proyectos más destacados están el Museo de la Disidencia, la Bienal Cero Cero de La Habana y la Fundación del Movimiento San Isidro, junto a otros artistas e intelectuales independientes. Por su activismo en favor de las libertades, Otero Alcántara ha soportado sobre sí el peso de un Estado totalitario que busca silenciarlo. ¡Libertad! ¡Libertad! El 5 de abril del 2021 fue detenido junto a Manuel de la Cruz cuando intentaban realizar una fiesta de cumpleaños simbólica para los chicos del barrio San Isidro. Los caramelos están hechos por los niños, los niños están hechos por los caramelos. Estamos conectados conmigo. Estos caramelos van a tener saliva. Allí es mío, la seguridad del Estado está al lado de la casa. Se le dieron preso, se le dieron preso, se le dieron preso. ¡Ven! 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 El 17 de abril, fuerzas de la seguridad del Estado ingresaron a su casa e interrumpieron su performa en protesta El Garrotevil. Vandalizaron su casa y se llevaron todas sus obras de arte. Voy a salir a su capitolio, a Asamblea del Poder Popular, donde tiene que escuchar a mí como ciudadano, ciudadano artista, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Del 18 de abril del 24, Luis Manuel fue arrestado diariamente cada vez que salió a reclamar la devolución de sus obras. Hoy hace 7 días, hoy a 6 saliendo. Esto no es un performance, esto no es una obra de arte, esto es un ejercicio cívico para restaurar mi derecho como ser humano, que fue violado y fue roto. A partir del 25 de abril, Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en su domicilio en Damas 955, sin asistencia médica. Al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mi sobra. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Entonces, nada, yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero y ese dinero lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctimas de toda esta persecución y todo este acoso policial durante todos estos días. Su casa, sede del Movimiento San Isidro, fue sitiada durante esos días. ¿Por qué no está cerrado? ¿Por qué? Porque está cerrado el COVID. ¿En el temporadán? No, miren, yo vengo a visitar a Luis Manuel. No, negativo, negativo. Mira, su casa de entidad. Venga, negativo. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Artistas y activistas fueron arrestados cuando intentaron acercarse al lugar. El 2 de mayo, tras una semana de huelga de hambre y sed, el aparato represivo irrumpió en su hogar y lo mantiene secuestrado hasta la fecha en el Hospital Calixto García de La Habana. Exigimos a las autoridades cubanas la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Llegó al hospital e inclusive se ve el último video, el anterior a este que acaban de poner en el día de hoy y todavía se ve a un Luis Manuel Otero reconocible, un Luis Manuel Otero que todos podemos reconocer su figura es fácilmente reconocible. En el video de hoy yo no veo a Luis Manuel Otero, no quiero decir que sea un doble ni nada de eso, no estoy en esa onda, creo que simple y llanamente lo han quebrado, le han quebrado el alma, lo de adentro, la fuerza, las ganas de vivir. Vamos a ver este video, vamos a verlo, lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver completo y después lo vamos a ver varias veces porque yo quiero analizarlo pedacito a pedacito, vamos a verlo. Gracias. 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 Bueno, ahí está estos 40 segundos de video son los que dejó escapar la dictadura entre comillas de Luis Manuel Otero Alcántara ¿Qué es lo principal de este video? Se supone que Luis Manuel Otero Alcántara lleva varios días ya, él lleva 18 días en el hospital, se supone que desde que llegó al hospital lo están alimentando, porque lo dijeron que lo estaban alimentando, que el paciente se estaba alimentando normal lo que más sorprende de Luis Manuel Otero es la delgadez extrema en la que se encuentra miren esta imagen esto es del video miren esta imagen miren en lo que se ha convertido Luis Manuel Otero Alcántara, o en lo que han convertido a Luis Manuel Otero Alcántara en un anciano en una persona débil Luis Manuel Otero Alcántara mide un 80 es un tipo grande, es un tipo que impresiona nada más que de verlo y de pronto es como como nada como nada como un viejito como un señor mayor ahí encorvado metido para adentro con la mirada perdida sin decir absolutamente nada coherente hay varias cosas que que llaman la atención este señor que está ahí que aparece ahí supuestamente bueno, supuestamente no es el tío de Luis Manuel que supuestamente lo fue a ver al hospital Luis Manuel le pregunta que hola que hueta vamos a ver a ver un momentico este ¿cómo está? ¿no puedo tocar? no ¿no puedo tocar? no 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 ¿cómo está? ¿aliméntate? ¿estás pichando? sí vamos a buscar el trabajo ¿estás pichando? él dice ¿estás pichando? al tío y el tío dice sí me fueron a buscar al trabajo lo fueron a buscar al trabajo ¿quién lo fue a buscar al trabajo? es decir ¿quién te puede sacar de tu trabajo para que tú vayas a ver a una persona en el hospital? así de pronto a media a media mañana ¿quién lo puede hacer? solamente la seguridad del estado ¿por qué lo fueron a ver? porque Luis Manuel también se lo pregunta te fueron a ver para que veas para que me veas que yo estoy en talla lo dice así mismo para que veas que yo estoy en talla ¿no? y el tío le dice sí, sí, sí bueno, te veo bien te veo por lo menos te estás alimentando Luis Manuel no está comiendo en todo el video Luis Manuel vamos a verlo un momentico vamos a verlo poquito a poco vamos a verlo a ver coge ese pedacito se lo mete en la boca aquí en esta parte pregunta hay una hay una como un pequeño hay como una un desacuerdo en las redes hay quien dice Mónica Avaro pregunta ¿por qué Luis Manuel Otero pregunta por su mamá como si estuviera viva? yo creo que pregunta por la hermana hace dos preguntas dice primero pregunta y después el tío le dice ¿qué? y él le dice y mi hermana que se ve la segunda vez se nota que dice mi hermana la primera vez parece que dice ¿y mi mamá? la mamá de Luis Manuel Otero murió hace unos meses es un poco raro que pregunte por su mamá si es que pregunta por su mamá pero el video se entiende muy mal el video está totalmente manipulado cortado editado no se sabe ni siquiera si Luis Manuel sabe que lo están filmando o no parece que es una cámara oculta pero Luis Manuel mira dos veces a cámara mira directamente a cámara no sé si es que tiene una cámara oculta la persona la tiene en unas gafas o en algún lugar que cuando Luis Manuel lo mira parece que está mirando a cámara pero y otra de las cosas que llama poderosamente la atención poderosamente la atención es la bandeja de comida que tiene Luis Manuel delante porque no es una bandeja normal es decir esa bandeja tiene más comida que todas las bandejas del hospital juntas que vaya que creo que todas las bandejas de todos los hospitales de La Habana juntas porque miren esto es esto es la comida de un hospital en Cuba normalmente esto es la comida de un centro de aislamiento en Cuba poquito de sopa mezclada con arroz y un huevo duro esa es la comida que le dan a los enfermos de COVID que necesitan proteína porque están tomando interferón y Luis Manuel tiene una comida que tiene una bandeja que tiene arroz carne parece otra cosa que también parece arroz otra cosa que también parece carne y otra cosa que también parece arroz es comida por todos lados tiene más comida Luis Manuel que mucha gente en Cuba en su casa él solo en una bandeja tiene más comida que un núcleo familiar pero además de eso vamos a decir no es que Luis Manuel es un tipo que lo están alimentando especialmente porque estuvo hueca de hambre porque además tú sabes que es como un preso de cierto nivel y lo tienen que cuidar vale pero si miren miren lo que comen los integrantes del equipo nacional del equipo de Santiago antes del playoff miren miren que supuestamente los tratan súper bien y lo que tienen esa gente es un muslito de pollo dos pedazos de yuca y un poco de arroz y eso es los integrantes del equipo de pelota pero dime pero además vamos a ver si este hombre llevara 16 días cuánto lleva 18 días no se supone que lo tienen ahí para asegurarse que coma que se cuide y demás como del último vídeo que vimos a este está especialmente delgado y demacrado si se supone que está comiendo perfectamente y lo están cuidando está más delgado y más demacrado que cuando estaba haciendo hueca de hambre en San Isidro mucho más demacrado tiene una postura de yonki como si estuviera tomando droga sabes que se encorvan así meten las manos o sea como si tuviera si estuviera adicto a algo obviamente si esa es la comida que le da o sea para mí es paripe para mí eso es teatro le han puesto una bandeja fíjate que cómo come Robert no come es que no come y con las manos no come coge un pedacito de algo casi que lo chupa ni siquiera lo mastica y creo que lo vuelve a poner vamos a ver vamos a ver este vamos a ver esto es importante esto también puede hacer denotar que el vídeo no es de ahora no es actual que es lo que pasa que Luis Manuel dice ya estoy bien yo imagino que la semana que viene esta gente me dejen ir perfectamente este vídeo puede ser de antes de cuando llegó al hospital que si se dijo que se estaba alimentando y todo lo demás y todo eso y que él esperaba bueno que si hacía lo que ellos decían lo iban a soltar en una semana esto tiene cierto sentido es otra teoría que también se maneja esto todo son teorías porque nadie sabe lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara lo único que sabemos es que Luis Manuel Otero Alcántara supuestamente está bien y está en un hospital y hace 18 días rodeado de la seguridad del estado que no dejan ver nada más que dejan ver a este tío que es más de la seguridad del estado que toda la seguridad del estado junta supuestamente porque tampoco ha hecho nada por ayudar a Luis Manuel su hermana que tampoco lo sabemos más pronto no es decir lo sabemos porque hay gente que si mantiene una comunicación más o menos cercana con todo lo que está pasando alrededor Omar Ruiz Uquiola estuvo en una huelga de hambre esto viene de atrás esto viene de atrás y el tío de Luis Manuel es un tío que no es un tío que tú digas no es que ha estado ahí todo el tiempo con él no 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 apareció igual que la hermana de Luis Manuel ha habido varias déjame vamos a vamos a terminar de ver el vídeo un momentico el final porque hay algo que quiero en lo que quiero hacer hincapié y es en esto ahí está la gente de la calle se cree que yo todavía estoy en un huelga de hambre y sed ¿qué sentido tiene decir eso? además justo a media cara porque justo en ese momento el vídeo no lo está enfocando a él está enfocando al tío y a él está a media cara y él puede decir ahí cualquier cosa eso sí puede ser un audio sacado de otra conversación de otro momento es su voz pero yo dudo que él esté diciendo eso en ese momento esto es muy extraño lo que sí de lo que sí no cabe la menor duda es que lo están quebrando la seguridad cubana es alumna aventajada de la Stasi que es la seguridad de la es el servicio de inteligencia de los alemanes y la Stasi tenía uno de sus métodos era ese el quebrar a los prisioneros mediante drogas mediante tratamientos médicos mediante el uso de barbitúricos ese tipo de cosas Omar Omar Ruiz Urquiola reaccionó a este video con un escrito que me parece demoledor y genial como todo lo que hace cualquier miembro de la familia Urquiola vamos a leerlo y vamos a ver que es lo que dice dice Omar Ruiz Urquiola la salud pública en Cuba tortura tortura un tiempo en que gente similar a ustedes creyó ser dueña de países ministerios y personas tenían ciertas capacidades intelectuales y les fue relativamente fácil hacerse con el poder sobre otros que se dejaron llevar por idiotas o por indolentes esos que como ustedes se sentían seguros en las oficinas y salones de los hospitales nazis un día se vieron sentados en un espacio mayor que el de un juzgado ordinario pues eran muchos quizás esa convicción de colectivo les hizo creerse infalibles ante el tiempo de la justicia que es un tiempo casi histórico no es el tiempo biológico muchas veces lo cierto es que ahí estaban sin las batas blancas embestidos por los monstruos por la monstruosa alienación de la que habían accedido conscientemente a ser parte y soporte lo que hoy hacen a Luisma lo que ya han hecho lo que ya se han habituado a hacer ya se sabe que pasa factura hay un arsenal legal dispuesto para todos ustedes el mundo aprendió también de seres como ustedes código de nuremberg 1947 declaración de ginebra 1948 código internacional de ética médica 1949 declaración de jelsinski 1964 informe informe belmont 1978 y declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la unesco 2005 dictadura régimen te estás estás jugando con candela te vas a quemar estás destruyéndole la vida a una persona por gusto y estás destruyendo a un pueblo por gusto la gente se cansa la gente se hastía la gente se va a tirar para la calle porque la gente tiene dignidad porque la gente tiene un punto de no retorno y cuando ese punto de no retorno llega no hay retorno porque por eso se llama punto de no retorno hoy es 20 de mayo día de la independencia nacional y sacan este video de Luis Manuel Otero Alcántara para mí es una burla para mí es una falta de respeto para mí lo están haciendo es casi una provocación y no saben como bien dicen ustedes que se provoca hasta que uno se cansa y cuando uno se cansa puede pasar cualquier cosa cuando un pueblo como el pueblo cubano se cansa puede pasar cualquier cosa este es el momento de dar un paso al frente y demostrar que nosotros no somos niños que no se puede jugar como nosotros como si fuéramos niños que tenemos que actuar que Luis Manuel Otero Alcántara es un hombre pero hay miles miles de personas en esa situación a lo mejor no un hospital ni no miles millones hay un pueblo entero en esa situación Luis Manuel Otero Alcántara en este momento es la representación del pueblo de Cuba con la diferencia que el pueblo de Cuba no tiene esa bandeja de comida delante el pueblo de Cuba no tiene ni eso el pueblo de Cuba está en una huelga de hambre obligatoria el pueblo de Cuba está en un estado de prisión obligatorio el pueblo de Cuba no va a seguir aguantando injusticias el pueblo de Cuba está a punto de explotar y ustedes van a ser los receptores de todo ese odio aconsejense nadie quiere sangre pero si tiene que haber sangre se va a poner sangre de todos los lados habidos y por haber por favor dejenlo libre dejenlo que hable dejen que la gente los vaya a ver sus amigos Carlos Manuel Álvarez escribió esto el video último de Luis Manuel como lo exponen me da ganas de llorar no voy a reproducir tamaña violación el asco y el dolor que me que me provoca esa dictadura macabra es irreversible te queremos hermano señores esto es esto es de esto es jugar con la vida de una persona de una manera así tan tan terrible tan tan sin sentimientos tan sin escrúpulos tan bestialmente hecho miren miren esta comparación miren 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 Luis Manuel Otero en el 2019 y miren a Luis Manuel Otero hoy son dos personas completamente diferentes y solo ha pasado dos años un año y pico pero vaya es que desde que hizo la fiesta para los niños era otra persona y fue hace nada exactamente exactamente no es desde que él estuvo una semana en huelga de hambre y sed en su casa y no estaba así y no estaba así ¿qué le están haciendo a Luis Manuel Otero Alcántara? ¿qué drogas le están metiendo? ¿qué torturas psicológicas o físicas le están haciendo? ¿qué es con qué lo están chantajeando? ¿a dónde lo quieren llevar? ¿al suicidio? ¿quieren matarlo? ¿ustedes saben lo que puede pasar si Luis Manuel Otero Alcántara muere? en estos momentos se les vira se les vira la tortilla al revés se les vira el país al revés este es el momento es este el momento no es mañana no es ahora no es dentro de no no el momento es ahora ahora es el momento de salir a defender lo que es nuestro de salir a reclamar nuestros derechos de salir a ayudar a quien nos ha ayudado a Esteban a Luis Manuel a todos estos muchachos que les acabo de poner que son muchos que están presos simple y llanamente por sacar la cara por la mayoría de las personas que no tienen lo que hay que tener para reclamar sus derechos de verdad que estamos esperando hasta donde hay que llegar que es lo próximo que tenemos que hacer que es lo próximo que tiene que pasar para que para que el pueblo se dé cuenta de que hay que levantarse ya de que no va a venir ni Ignacio Jiménez ni Superman ni Batman ni nadie a salvarnos hay que levantarse ya la respuesta está en nuestras manos porque no va a venir ninguna organización internacional a salvarnos porque no le importamos miren hoy la UNICEF le reconoció la labor de reconoció el programa materno infantil en Cuba hoy la UNICEF vamos a ver este videito y después voy a demostrar que no hay programa materno infantil en Cuba en estos momentos Yusimía Redondo acaba de dar a luz a su tercer hijo es una de las donadoras para el banco de leche humana recién inaugurado en el hospital pediátrico William Soler de la capital cubana la defensa materna para estos resenacios hasta la primera edad eso para ellos es una vacuna así evitamos muchas enfermedades que pueden ocasionar porque provocarle un alimento artificial una leche artificial eso le causa a ellos muchas enfermedades como ella muchas mujeres en el país aportan este alimento imprescindible para los primeros meses de vida y que por razones diversas un número importante de bebés no lo pueden recibir de su propia madre para ello el ministerio de salud pública ha trabajado de conjunto con el fondo de naciones unidas para la infancia UNICEF que ha donado la tecnología para la puesta en marcha de 14 bancos de leche humana creados en el país con la inauguración de este banco de leche humana del hospital Villa Soler ya contamos con 14 bancos de leche humana en 13 provincias ¿por qué? porque La Habana cuenta con dos uno en el hospital materno infantil 10 de octubre y el otro aquí en Villa Soler siempre manteniendo la premisa de que son niños que por determinada razón su mamá no los puede no los puede delactar o no le puede brindar su leche ya sea porque están en terapia intensiva o tienen alguna complicación o alguna enfermedad que le impide poderlo dar de lactar pero que en esa situación de este nene el alimento más importante es la misma leche materna la propia de la especie el representante de UNICEF en Cuba doctor Brandao Co expresó el apoyo incondicional de ese organismo de Naciones Unidas al proyecto de lactancia materna y valoró el trabajo de Cuba en su programa materno infantil es efectivamente una una lesión que Cuba puede 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 pasar a los otros países no solamente en contexto de América Latina pero también el mundo y yo he visto toda esta experiencia en mi propio país en el contexto de algunos países de África que el gobierno cubano las instituciones dan todo el mayor apoyo en la cooperación y desarrollo de los otros países estoy muy grato por todo este trabajo en medio del panorama de la COVID-19 este programa mantiene su vitalidad con el rigor de las medidas higiénicas y la seguridad de los protocolos establecidos para la donación Talía González Sistema Informativo de la Televisión Cubana Yusimía Redondo acaba de dar a luz ahora ahora es el programa los bancos de leche ahora esa esa es la la moda ahora eso es lo que les gusta ¿no? los bancos de leche probablemente estén vendiendo la leche como están como han vendido la sangre en Cuba durante años durante años es uno de los negocios más grandes que hay en Cuba la venta de sangre humana porque la sangre se vende muy bien en el mundo entero algo harán con la leche no sé la van a hacer leche en polvo algo algo harán pero lo lo terrible de todo esto es que el genízalo este de la UNICEF les da les dona millones para hacer cada uno de los bancos esos que seguramente habrán puesto un banco en cada en cada provincia y se habrán quedado con la mitad del dinero que porque porque cuál es la tecnología que ha donado dos mamadoras esas de leche eléctrica que te la compras aquí en una en una farmacia por 50 euros y si te vas a Walmart te la compras por 3 eso es la gran tecnología que ellos han donado pero lo peor es que este señor no sé si sabe la epidemia de sarna que hay entre los bebés cubanos miren esto esto es real esto es de 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 la vida real estas son fotos de la realidad miren esto es sarna estos son bebés miren miren y es el programa materno infantil verdad esta es la parte infantil ahora vamos a ver la parte de las madres en los últimos en las últimas tres semanas han muerto tres embarazadas en Cuba de COVID por ejemplo muere por coronavirus una embarazada de 34 años en Cuba que tampoco se sabe quién es porque no lo dicen pero no es la primera es la tercera una cubana de 34 años que estaba embarazada murió por coronavirus el miércoles y es ya la tercera mujer en esa condición que fallece por COVID-19 en Cuba según informó el doctor Francisco Durán director nacional de epidemiología del ministerio de salud pública el paciente residía en el municipio Marianao de La Habana pero no dicen más nada puede ser eh se puede haber muerto de COVID o se puede haber muerto de mil cosas o se puede haber muerto por una irresponsabilidad no dicen si se murió y el niño sobrevivió no dicen si se murió y todavía estaba embarazada no lo dicen porque no te dan información cubanos no esperen más que nadie los ayude que no nos va a ayudar absolutamente nadie a nadie le interesamos a nadie porque no nos interesamos a nosotros mismos porque nosotros seguimos siendo esclavos fuera de Cuba seguimos comportándonos como esclavos porque todo lo que está esperando la gran mayoría de las personas es que abran la frontera para volver a ir a Cuba para volver a especular para volver a a gastar dinero para volver a llenarle los bolsillos de dinero a la dictadura sin darse cuenta que están alimentando a tu enemigo al enemigo tuyo y al enemigo de tu familia y que con eso con eso que ellos recaudan mandan a hacer películas como esta que vaya me parece insultante que esto se haga esto si se está haciendo con el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos porque esa gente tienen un gran y hacen una película que se llama Black and Cuba que yo no he visto la película pero vi el tráiler y el tráiler es vomitivo y esta que sale aquí es Jane Chessy Mark que es la primera mujer en la lista de los terroristas más buscados de los Estados Unidos por matar a dos policías en los años hace 40 años estas son imágenes del documental y esta este es el cartel del documental y esto se hace con el dinero de los contribuyentes norteamericanos esto no se hace con esto lo están haciendo en las universidades de los Estados Unidos como hay una foto por ahí que puso Luisito el de de las camisetas el de Cuba Great Again puso una foto el otro día de la universidad de Stanford que es como la última cena así donde está el primero que aparece como Jesucristo es el Che por cierto tengo que hacer una aclaración porque ayer puse esto que era el carnet de médico de enfermero del Che yo lo puse en Twitter y se formó lo que se formó muchísima gente dicen que sí que eso es real muchísima gente dice que no me enseñaron me mandaron un supuesto título de médico del Che me mandaron esa misma fotografía ese mismo carnet que decía médico yo no no puedo asegurar que esto sea real o falso no lo puedo hacer igual me la comí yo si me la comí si me la tragué si me engañaron mira me la me la me la me la mamo como se dice vulgarmente ok me equivoqué pero como le respondí a uno en Twitter igual me confundió que el Che igual pensé que el Che no era médico por esa ansia que tenía de matar personas más de 185 personas muertas de su propia mano o a lo mejor me confundí por esa carta que le escribió a su padre donde le decía papá me encanta matar tengo que confesarlo me gusta ver como la gente el miedo dibujado en sus ojos eso está ahí eso está ahí eso es una carta del Che a su padre eso es histórico o igual por las por su alegría a la hora de crear campos de concentración en Cuba para homosexuales y para no homosexuales simplemente para gente que no pensara igual que él igual eso fue lo que me confundió si era médico o era enfermero no lo sé lo que si era era un asesino y es un asesino que se ha convertido en una figura para los jóvenes del mundo entero incluyendo los de los Estados Unidos y es terrible terrible que se celebre la figura de un asesino tan asesino como Hitler tan asesino como cualquiera de los comandantes de los generales nazis tan asesino como cualquiera de los personajes de cualquier película que hayamos visto sobre la segunda guerra mundial pero se le trata como si fuera Dios como si hubiera hecho algo algo bueno como si hubiera hecho algo en la vida digno de recordar eché un descarado un vive bien un mentiroso un aventurero más nada que eso